Ayúdenme con algo ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi dinero! ¡Chica! ¡Mi dinero! ¡Uy, agárrenla! ¡Sí, ya voy! ¡Uy, ya! ¡Detente! ¡Chica, detente! ¡Ay, ¿a dónde se fue esa muchachita? ¡Dios mío! ¡Mi dinero, señor! ¡Yo que no co... ¡Señor! Señora, dígame. ¿Encontró a la muchacha? ¡Ay, no! La verdad, no se me escapó. ¡Ay, mi dinero! Pero, ¿sabe qué? Yo lo he visto antes. Creo que sé dónde está. Pues lléveme a buscar mi dinero, ¿sí? ¡Vamos! ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está esta niña? ¡No! ¡Ay! ¡Que seguí el dinero! ¡Ay, Marielis! Yo te dije que no, que no fueras. Tú sabes que lo importante es tu bienestar. ¿Y si ese señor te hacía algo? Es que ese dinero es nuestro. Este señor no tiene por qué robarte. Sí, pero eso no importa. Es un material, eso se consigue. ¡No! Ese dinero era... Oficial, mire. Ella fue quien me robó mi dinero. ¿Qué? ¿Quién te echó? ¿Estás hablando? Te quedas detenida. ¡No, señor! Mire, yo le puedo explicar, señor oficial. Lo que pasa es que este señor... ¡Ayuda! ¡Ayúdenme para comprarle las medicinas a mi madre! Hola, señorita. ¿Puede ayudarme con algo? Muchísimas gracias. Que el señor se lo pague. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme a comprarle las medicinas a mi mamá! ¡Ayuda! Señora, ¿y por qué es que usted pide? Hola, señor. ¿Me puede ayudar con algo? Yo no tengo dinero. Ahora mire las condiciones que yo estoy también. Pero usted, ¿por qué es que pide? Dígame. Es que yo estoy pidiendo para comprarle las medicinas a mi madre. Es que está muy enferma. Y mi hermanita y yo salimos a pedir para poder comprar las medicinas. Y ha hecho mucho dinero. Déjame ver. Pues solo he hecho esto. No he hecho nada más. Eso es lo único que tengo. ¡Ey, señor! ¡Señor, mi dinero! ¡Ay, Dios mío, mi dinero! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ay, ese señor me llevó mi dinero! No te preocupes, yo lo voy a buscar. ¡No, hermana! ¡Déjame, déjame, déjame. Dios mío, ¿y ahora mi dinero? Ok. Con que tú no eres inválido o nada. Párate. No, oficial, yo no... Que te pares. Ya sabemos lo que estás haciendo. Oficial, eso es un milagro. Le juro que yo no caminé. Usted queda retado por desacato de la vía pública. Vámonos. Vamos. Ay, señorita, de verdad que lamento mucho todo esto. Yo pensé que tú eras quien le había cogido ese dinero a ese señor que al parecer no era inválido o nada. No, ese dinero era de mi hermana y él se lo robó. Ay, lo siento mucho, señorita, de verdad. No pensé que estuvieran pasando por todo esto. Pero cuéntame, ¿por qué están pidiendo aquí en la calle? Bueno, lo que pasa es que nuestra madre está muy enferma y nosotras, como somos menores de edad, no dan empleo y por eso estamos pidiendo aquí en la calle para comprar sus medicinas y poder pagar su tratamiento. Ay, pero qué mal. Lo siento mucho. Pero ¿saben qué? Yo vivo en una casa muy grande y necesito empleadas. Justamente estaba buscando personas que quisieran trabajar de verdad. ¿De verdad? Claro que sí, me ayudarían bastante bien en la casa. ¿Qué les parece? Pues perfecto. ¿Podrían empezar hoy? Pues claro. Ahora mismo. Pues vamos. Pues perfecto. 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 Pues perfecto.